En este video vamos a ver como trabajar con la herramienta de escala Para ello vamos a mantener picado el botón izquierdo del mouse Y vamos a sacar la herramienta de escala Para probar la herramienta de escala vamos a crear un modelo Manteniendo presionada la tecla izquierda para habilitar sólidos Vamos a trabajar con una pirámide El centro de la pirámide, inscripta, número de lados Vamos observando acá cuáles son los valores Los parámetros por defecto Picamos y designar un punto en vertical para dar la altura Luego vamos a renderizar, mejor dicho sombrear Vamos a maximizar Y vamos a manteniendo presionado el botón derecho del mouse Y vamos a orbitar para ver la pirámide que acabamos de modelar Bien, vamos a cerrar este, el de sólido, la herramienta de sólido Y vamos a comenzar con escalar 3D Lo que hace esta herramienta es justamente dar un escalado al mismo tiempo en las tres direcciones X, Y, Z Picamos y tenemos que seleccionar el objeto Dice pulsar intro o botón derecho del mouse cuando termine Terminamos entonces botón derecho Y un punto de origen Por ejemplo podemos seleccionar cualquier punto en la base Y luego dice factor de escala Ya sea podemos ingresar un valor numérico O seleccionar otro punto Vamos a hacer esto Vamos a seleccionar otro punto Y allí vamos a establecer un valor de escalado Ya sea mediante mouse o mediante teclado Acá podemos por el momento bajar un poco el tamaño de la pirámide Y volvemos a probar nuevamente para el mismo escalar 3D Seleccionamos botón derecho Elegimos un punto Elegimos otro punto Y vamos a poner un valor por ejemplo 2 ¿Qué ha pasado acá? Vamos a hacer un acercamiento con la ruedita del mouse Y vamos a medir la distancia que hay desde este punto hasta este punto Para ello vamos a poner el comando distancia Ya escribimos y sale, se completa digamos el comando Damos enter con el teclado Y vamos a medir desde acá hasta acá Y el valor es 2 metros Es decir que al momento de escalado Nosotros lo que ingresamos Vamos a repetir esto Si yo pongo ahora el valor 3 Lo que va a hacer es escalar este segmento Esta distancia En 3 3 unidades En este caso metros Porque es con la plantilla con la cual estamos trabajando Botón derecho sobre el área de comando Y vamos a repetir el comando distancia Y vamos a corroborar lo que acabamos de decir Ahí tenemos el valor 3 metros Bien Por supuesto vamos a repetir ahora Vamos a seleccionar Y vamos a aplicar la opción copiar Que lo que va a hacer es Copiar en base a lo que Estamos escalando El último objeto escalado La última geometría escalada Es la que se copia Como vemos acá Esta es la pirámide escalada Bien Borremos Y volvamos ahora con Escalar 2D A esto lo vamos a ver mejor En una caja Y vamos a trabajar con escalar 2D Dice seleccione los objetos de escalar Botón derecho No vamos a copiar Punto de origen Y un punto final Y lo que estamos viendo es Que el escalado ocurre En el plano de construcción Sobre el cual estamos trabajando Si nosotros hacemos doble clic en perspectiva Y luego pasamos al visor O a la vista derecha Vemos que el plano de construcción Es en este momento El plano sería XZ Perdón, no Sería IZ En este sería el plano XZ Bien O sea que depende Del visor donde nosotros nos ubiquemos O vista En este caso superior Acá frontal Y acá derecha Y perspectiva Va a ser el escalado que realicemos Dependiendo del plano de construcción Sobre el cual estamos trabajando Por supuesto También se puede copiar El resultado Como habíamos visto anteriormente Bien Ahora veamos Que pasa Vamos a hacer Control Z Para deshacer Y volver al tamaño anterior Y vamos a ver Escalar un D Bien Esto lo que hace Vamos a seleccionar El objeto Es escalar En una sola dirección O sentido Seleccionamos Un punto Seleccionamos el otro Y vamos a escalar A pesar de que movamos En cualquier sentido Vamos a escalar Hagamos doble clic Siempre en el mismo sentido Independiente Del plano de construcción Que veamos las vistas A pesar de que estamos En vista superior Frontal Y derecha Siempre El sentido es el mismo La dirección es el mismo Entonces Siempre podemos Usar esta herramienta Para escalar En una sola dirección Esta La vamos a usar bastante Cuando Tenemos Muros Que varían En una De sus dimensiones Por supuesto Podemos repetir Y Hacer variar En otra dimensión Pero Repeteríamos El comando Tantas veces Necesitemos Escalar En distintas Direcciones Y sentidos Bien Este que es Escalado No uniforme Lo que va a hacer Es escalar El objeto Primero En el Sentido X Que es el que está pidiendo Vamos a ver Vamos a repetir El comando Vamos a escalar Punto de origen Y acá En el sentido De las X Estamos escalando Luego Damos Otro punto En el sentido De la I Y luego Hacia arriba En el sentido De la Z Entonces El escalado No uniforme Requiere Este Tres Escalados Sucesivos Y Este En un Mismo Comando Bien De este modo Entonces Hemos visto La herramienta Escalar 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 Escalar